Un muerto no se va a calmar, ¿no? Hasta ver un muerto no se va a calmar, ¿no? 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 Cuando se pretende recobrar el principio de autoridad, las amenazas y los golpes son la respuesta de los ilegales que se resisten al cumplimiento de las normas. Es lo que sucedió en San Juan del Urigancho, a la altura de la estación Bayobar, donde fiscalizadores de la ATU, acompañados de la Policía Nacional, realizaron un operativo para combatir la informalidad en el servicio de transporte público. Lamentablemente, detrás de la informalidad, incluso podemos hablar de ilegalidad, hay una serie de organizaciones que hasta cierto punto lindan con lo delictivo, que cada vez que hacemos operativos, pues buscan evitar que nos llevemos los vehículos a los depósitos. Los intervenidos incluso se subieron a las grúas para impedir que se lleven los vehículos al depósito. Varios fiscalizadores resultaron heridos. En su intento de huir de las autoridades, este mal conductor retrocede sin importarle la gente y fiscalizadores a su alrededor. Luego avanza y choca con otra unidad intervenida. Tenemos a cinco de nuestros fiscalizadores que han recibido diferentes golpes, cortes, en diferentes partes del cuerpo. Los mismos vienen siendo atendidos en diferentes establecimientos de salud. Su estado es estable. El vocero de la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao, aseguró que la policía ya tiene identificados a varios de los agresores, a los cuales denunciarán de acuerdo a ley. En el operativo se intervinieron seis vehículos que no cumplen con las normas vigentes, constituyendo un peligro en las vías. En seis de estos casos, que han sido los vehículos que hemos llevado al depósito, hemos evidenciado que estos conductores o no tenían licencia, no tenían SOAT, no tenían CITB, y esto evidentemente es un riesgo, no solo a la salud de las personas, o su seguridad, sino también a su vida. El representante de Atu señaló que este tipo de acciones no van a detener su trabajo contra la informalidad.